El buen tiempo, la gran afluencia de público en las calles, así como la buena actitud de las cofradías de Almería han hecho que esta Semana Santa de 2014 haya sido una de las más esplendorosas de estos últimos años en Almería. Así lo ha reconocido el propio alcalde de la ciudad, quien ha destacado el buen ambiente que se ha vivido en la capital durante estos días. Y creo sinceramente que algunas mejoras realizadas, como la que hemos comentado de las gradas, a que habrá que mantener en futuras ediciones, han sido muy bien valoradas por parte de los almerienses y de los visitantes también. Y creo que eso es señal de que siempre hay cosas que mejorar, de que tenemos que seguir mejorando en detalles y que esos detalles al final hacen que en nuestra Semana Santa podamos estar razonablemente orgullosos de ella. Los desfiles profesionales han estado bien también, en general ha habido orden, no ha habido problemas. Lo mejor de todo que podemos decir es sin novedad. Por otra parte, el Eurogelo Rodríguez ha asegurado que se ha producido un incremento de turistas y también un mayor consumo en nuestros establecimientos, lo que en su opinión demuestra que se está produciendo cierta recuperación económica. La verdad es que sí, yo creo que ha habido muchísima gente en la calle, se ha notado, se está notando ya una pequeña recuperación económica que está llegando a los bolsillos de los ciudadanos. Y yo creo que eso se ha notado fundamentalmente en el hecho de que nuestras terrazas, nuestros restaurantes, bares, etc., pues han estado absolutamente concurridos prácticamente con el cartel de no hay billetes, de no hay sitio, de no hay hueco, de terraza completa, pues prácticamente todos los días de la Semana Santa y eso, bueno, pues es una señal indicativa de que algo está cambiando y que por lo menos un respiro ha habido para las mermadas arcas de tantos pequeños comerciantes, de tanta pyme como hay y que es fundamental para nuestra economía. El alcalde también ha explicado que se ha registrado un grado de ocupación hotelera superior al 80%, sobre todo en los hoteles de la urbanización del Toyo.